El presidente Juan Manuel Santos declarará mañana como parque natural la Bahía de Portete en la Alta Guajira, que será el sector marino costero número 14 con el que contará Colombia. Con la declaratoria de Bahía Portete como parque natural, Colombia tendrá a partir de mañana 14 parques marinos costeros, 9 en el Caribe y 5 en el Pacífico. Este de la Guajira es un ejemplo porque el parque queda al lado del puerto de carga directo de la empresa Cerrejón. Es un ejemplo, creo yo, de concertación, de diálogo, en donde los intereses de la conservación de la biodiversidad, de las necesidades de la comunidad indígena y también la operación del puerto de la empresa se pueden dar en la misma región. La comunidad Guayú será la protagonista principal en la protección del parque natural de Bahía Portete. Así es, ellos usan por supuesto el territorio para su supervivencia, pero lo hacen de una manera en que no producen degradación de los recursos naturales y ellos están interesados en que eso se preserve porque la vida de ellos depende de la salud de ese ecosistema marino. Colombia suscribió una convención internacional comprometiéndose a decretar el 10% de sus costas como parques marinos costeros antes de 2020.